Hola, muchísimas gracias al Colegio Pumahue, fue un honor estar aquí con ustedes y ser parte de esta comunidad tan importante y tan bonita. Somos una familia y este premio es para, en realidad, a todas las mujeres que formamos parte de esta comunidad. Estoy absolutamente sorprendida, yo pertenezco a la Corporación de Mujeres Líderes de Araucanía hace dos años, no menos. Con el corazón llenito, una instancia maravillosa y más que los niños vengan a entregarnos esta orquídea preciosa. Siento que, bueno, yo soy una Pumahuena, te tomo y lo, la verdad. Quiero mucho al colegio, lo respeto porque a mí estás muy feliz aquí. Estoy muy agradecida por este gesto, reconocimiento especial del Colegio Pumahue. Me encanta la comunidad Pumahueina y espero que aprovechen nuestra competencia para poder hacer mejor todavía el colegio y la región. La verdad es que no me lo esperaba, es muy bonito porque te hace sentir que eres parte de la comunidad donde están los apoderados, los niños del colegio. Así es que feliz este regalo, así como me premiaron como líder de la versión de la Cielo de Mujeres. Este para mí vale tanto como el otro porque además fue un gesto muy lindo donde mi hija me entregó este regalo. Feliz de ser parte de la comunidad de Pumahueina. Gracias.